Hola amigos, bienvenidos a una receta más. Hoy empezamos con las recetas de navidad y el apple pie es una receta que no puede faltar en mi navidad. Se las recomiendo. Vamos a empezar. Comenzamos cortando la mantequilla en cuadritos pequeños y esta mantequilla está bien fría y en cuanto termine de cortarla la voy a poner otra vez en el refrigerador para que se mantenga así bien fría. Hecho esto vamos a coger un bol y vamos a poner nuestra harina, media cucharada de azúcar y una cucharadita de sal y vamos a revolver todo muy bien. Ahora vamos a coger la mantequilla que estaba en el refrigerador y vamos a ponerla también en el bol. Vamos a coger esta espatulita como ven, yo no quiero tocar la masa para no calentar la mantequilla que así no se vaya a derretir y pueda salir esta masa lo mejor posible. Como ven haciendo esto voy a romper todos esos cuadritos de mantequilla y los voy a integrar a la harina. Vamos ahora con el agua, el agua es bien fría también y son 7 cucharadas o 90 mililitros. Yo voy echando 5 o 6 cucharadas de agua y voy a ver la consistencia que va adquiriendo la masa y después echo ya lo que falta. Como ven no lo estoy tocando con las manos para nada, esto se mantiene bien frío, termino con el agua y ya miren ustedes como ha cambiado la consistencia. Aunque no les parezca que les va a salir, confíen en mi, vamos a poner todo esto encima de la mesa y vamos a empezar a amasar con el palmo de la mano, tocando lo menos posible la harina como estoy haciendo yo y ustedes van a ver que de a poco a poco nuestra harina se va compactando en una masa. Vamos a seguir amasando y en cuestión de minutos ya vamos a tener nuestra masa para pie lista. Como ven ya está cogiendo forma sin desesperarnos. Recojo también todo lo que se queda pegado a la mesa y al final como ven tiene la consistencia justa, humedad también y ya prácticamente nuestra masa está lista. La voy a cortar en dos partes iguales y las voy a poner en un nylon, película transparente estas dos partes las estoy aplanando como pueden ver para que me sea mucho más fácil trabajarla con el rodillo cuando ya haya pasado una hora en el refrigerador ¡Gracias! 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 Mientras que nuestra masa se enfría vamos a pasar a las manzanas es que estoy usando cuatro manzanas y aquí ya le quité toda la cáscara y como ven esta es la medida que vamos a hacer más o menos las rodajitas lo puse en cámara bastante rápida para que así vieran todo el proceso y esta es la medida de la manzana vamos a poner todo esto en un bol y vamos a echar el jugo de medio limón y vamos a revolver esto ayudará a que nuestra manzana no se vaya a oxidar vamos a poner ahora la canela que yo adoro y la verdad es una especie que nos hace muy bien y también el azúcar prieta seguimos revolviendo para unir todos estos sabores y reservamos vamos a poner en un sartén bastante grande 100 gramos de mantequilla que sería más o menos media taza y vamos a dejar que se derrita el fuego tiene que estar de medio abajo vamos a echar ahora tres cucharadas de harina y esto vamos a revolverlo muy bien para quitar los eventuales grumitos que se puedan hacer y vamos a cocinarlo por dos minutos más o menos para que la harina se cocine pasado este tiempo vamos a echar nuestra leche tibia y ahora toca a el azúcar prieta y también el azúcar blanca esto nos va a hacer como una especie de caramelo pero bastante suave sigan revolviendo y ustedes verán que ahora poco a poco se va poniendo un poco más líquido esta es nuez moscada es opcional a mí me encanta por eso también se la puse como ven ya está bastante líquido y ahora es el momento de echar nuestras manzanas apagamos el fuego y revolvemos todo muy bien esto lo vamos a dejar refrescar si quieren lo pueden pasar para un bol para que se enfríe mucho más rápido vamos a preparar ya nuestro molde este molde es de 24 centímetros y yo estoy poniendo un poco de mantequilla en la base y en las orillas saqué mi masa del refrigerador y puse un poco de harina en la mesa vamos a hacer ahora nuestra base y como ven estoy tratando de hacerla lo más redonda posible pero bueno no siempre sale redondo háganlo del tamaño del molde que tengan un poquito más grande para que así no pasen trabajo y vamos a ir dándole la vuelta con cuidado hasta que tengamos el tamaño deseado y vamos a ir y como ven estoy haciendo la prueba ya el mío está perfecto y ahora para que no se nos vaya a romper esta masa vamos a enrollar la delicadamente en nuestro rodillo para así poderla poner en el molde bien déjenla caer delicadamente y después no se preocupen de los pedacitos que se queden afuera vayan colocándola despacio sin apuro y ustedes van a ver que van a poder ponerla perfectamente lo que sobra de una parte lo vamos a ir poniendo donde nos falta corten los excesos con el cuchillo para que quede un borde liso y se vea lo más bonito posible y sigan así hasta cubrir todo el molde el horno lo pueden ya ir precalentando a 220 grados bien echamos nuestras manzanas miren ustedes qué lindas están vamos a distribuirla bien por la base de nuestro apple pie y ahora vamos a estirar la otra masa que teníamos en el refrigerador y vamos a hacer tiras de aproximadamente un centímetro de largo estas tiras háganla lo más finas posibles y vamos a empezar a ponerlas en la superficie de nuestra tarta como ven las estoy poniendo distanciadas estoy pegando los bordes no mucho porque después vamos a hacer un enrejado ahí está ahora le doy la vuelta y vamos a empezar a poner la otra mitad como ven estoy levantando dos tiritas cierro y ahora voy a levantar las otras que no había levantado y ponemos otra tira y ahora para terminar levanto las últimas dos que me faltaban y ya está y vamos a hacer lo mismo con el otro lado bien como este molde podía poner una manzana más como ven estoy cerrando los bordes hacia adentro y esto le va a dar un mejor acabado a nuestro apple pie ahora puse una yema de huevo con una cucharada de azúcar voy a revolver bien y esto lo vamos a pasar por todo nuestro enrejado y le dará un color dorado y precioso a nuestro apple pie como les decía el horno ya está caliente a 220 o 428 Fahrenheit y los primeros 15 minutos va a ser a temperatura más elevada 220 después bajamos el horno a 180 o 356 por el resto del tiempo que son 40 minutos si tienen opción gris le pueden dar unos 5 minutos al final si ven que no ha cogido este lindo color dorado y miren ustedes señores que apple pie que color tan dorado y todavía está burbujeando y qué decir del olor tan rico que ha dejado en la cocina se las recomiendo al mil por mil miren ustedes cómo queda se las recomiendo que la dejen la noche entera en el refrigerador para que absorba todo el líquido de la manzana y al día siguiente poder comerla esto es todo espero que te haya gustado y nos vemos en el próximo videíto adiós